Para hierar el máximo común divisor, primero copiamos acá los números, el 50 y el 140. Ahora nos preguntaremos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre alguno de estos, comenzando por el 2, pero antes, aprovechando que terminan los dos en un 0, el truco es dividirlos a ambos primero entre 10. 50 entre 10 a 5 y 140 entre 10 a 14. Ahora sí, ¿ambos se podrán entre 2? No, ¿verdad? 5 entre 2, por ejemplo, no se puede, tampoco entre 3. Entre 5, 5 sí se puede entre 5, pero 14 entre 5 no. Y hasta ahí no más, porque siempre se prueba hasta el menor de los que están acá o aproximado, o sea, hasta el 5 o aproximado. Y como ya probamos con el mismo 5 y no funcionó, ahí queda. Y la respuesta solo es lo que está a este lado. 10. 12.